Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo queríamos mostraros este par de herramientas manuales para el huerto, un jardín, que gracias a la página web terradix.com, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y en el primer comentario, pues os podemos mostrar. Se trata de, bueno, en inglés viene el nombre como Bradford, que es algo así traducido como un tenedor amplio, un tenedor ancho, pero bueno. Se puede llamar en castellano como, voy a recibir el nombre de horquilla, o esta horca de doble mango, o incluso azada biológica, que ya veremos cómo funciona y de ahí el nombre también. Y o grillete, que es el nombre que recibe también gracias al que lo inventó, al que lo patentó. Y bueno, como podéis ver, estas herramientas sirven para aflojar, para descompactar, para airear el terreno antes del cultivo, para prepararlo para cultivar, digamos. Y bueno, la primera cosa que nos le llama la atención es su robustez. Parecen herramientas muy resistentes, desde luego, y nada, ahora mostraremos cómo funcionan. Bueno, como hemos comentado, se ven muy resistentes, están hechas en acero. Esta más grande tiene una anchura de trabajo de 50 centímetros, y las púas o las cuchillas tienen una profundidad de 30 centímetros. La grande tiene una forma muy ergonómica, tiene los mangos unidos, que lo hace más cómodo a la hora de apalancar, de trabajar. Y pesa 5 kilos con 700 gramos. Esta debe de pesar alrededor de 3 kilos, o por ahí. Fijaos las soldaduras y las uniones de las cuchillas, le hacen todo una pieza entera, que, pues lógicamente es muy difícil que la cuchilla pueda romper. Esta grande tiene aquí unos tornillos para el transporte, que se puede plegar lo que es la parte de la cuchilla, incluso separar. En jardines o parcelas con césped, vienen muy bien para retirar parte del césped que pueda estar en mal estado, y sustituirlo por nuevas camas de césped. La horquilla más pequeña tiene una anchura de trabajo de 31 centímetros, y las púas son de 25 centímetros de profundidad. Toda la pierna del c acceso estamos listos, y la harap entera que pueden evitar pasta para cubrir el traje deentí, y les púas sonidos que están hemos hecho, y el rumba tiene más cl chapter 3. Ya no, esta 많이 alegrada sufrontada. Saladina la pierna una práctica lenta, con muchaiedadina y la pierna ideas, La utilización como veis es muy fácil, se da un primer golpe y podemos aprovechar nuestro peso corporal subiéndonos en esta barra de abajo para acabar de hundir todas las guchillas. Nos retiramos un paso hacia atrás y volvemos a hacer. Si la tierra no está muy compactada, clavándola un poco con un solo pie prácticamente sin más puestos como veis. ¡Gracias! 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 Con esta alquilla igual, si queréis trabajar solamente con un pie para tener más estabilidad. Ahora por eso, haré un parámetro ahí con un parámetro que les haya gustado también con Bueno y como podéis ver, alrededor de unos 10 metros, con una anchura de unos de 50 o de 30, según queramos, en pocos minutos. Lo que nos gusta mucho de esta herramienta es que, a diferencia de... ...con la azada o con una pala, no volteamos la tierra, ni la mezclamos, ni la removemos. Y claro, esto permite preservar y mantener mejor el ecosistema del terreno. Y claro, esto permite preservar el ecosistema del terreno. Esta pequeña cubre menos superficie, como es lógico, y menos profundidad, pero bueno, es igual de eficaz. Y claro, esto permite preservar el ecosistema del terreno. Esta herramienta, la horquilla más estrecha, como veis, nos viene de maravilla para los bancales elevados. Y claro, esto permite preservar el ecosistema del terreno. Y claro, esto permite preservar el ecosistema del terreno. Y ya, así, es una gran parte de los bancales elevados. Y ya está listo, aquí está listo. Y ya está listo, aquí está listo. Y ya está listo, aquí está listo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video